Y estamos de vuelta en el mejor programa de la mañana Bueno, la una de la mañana Amigos, nos vemos la próxima semana Ha sido un placer traerles la alegría y la diversión Y qué mejor que disfruten un fin de semana Sin alcohol, sin drogas Y por favor, por favor, hagan lo que hagan Nos vemos la próxima semana ¡Chao amigos! ¡Chao!